Bueno, después de resaltar y rescatar todo el trabajo que ustedes lo realizan, ¿cómo estamos trabajando aquí en Girón? Tenemos dos ítems muy graves en torno al tema de, por el uno, el tema ambulatorio de respuesta a accidentes de tránsito en unión con las otras entidades de respuesta. Y el otro es, ¿qué podríamos hacer para prevenir el tema de los incendios forestales? Estamos conversando con algunas personas de las comunidades, sobre todo con los dirigentes, que nos ayuden a controlar el medio ambiente. Ha habido ocasiones que hemos optado por que transporten en la ambulancia del ministerio, porque es la mejor situación por ser una emergencia médica, y hay veces que hemos optado por nosotros transportar, porque si es que se puede analizar, el cuerpo de bomberos estamos capacitados y equipados para lo que es traumas. Lo que sí a veces la situación, digo, que hay dos ambulancias en el mismo sitio para una persona. Yo felicito con toda sinceridad a la Benemérito Cuerpo de Bomberos de Girón por la abnegada actitud que siempre asumen cuando son requeridos para una emergencia. Al mismo tiempo quisiera decir, solo imaginarme, lo que en el resto de asambleas de información, o como hoy se ha dado el llamado de rendición de cuentas, ¿qué informan los otros organismos sobre lo que hacen por el cuerpo de bomberos? ¿Qué incluyen en su información sobre la actividad que cumplen en beneficio de una institución que trabaja enteramente para el servicio colectivo? En estos siete años de administración hemos visto un cambio realmente en la infraestructura que tienen, en la preparación que tiene todo su personal. Acciones que redundan en beneficio de nuestra ciudadanía. Ciudadanía que también a su vez tiene el derecho de exigir, porque vemos que lamentablemente todo el presupuesto que maneja el Cuerpo de Bomberos es financiado por ciudadanos de aquí del Cantón Girón. La rendición o la presentación que hizo la señora Césarera es clara, el 100% del presupuesto de ingresos es financiado por los ciudadanos, por los gironenses. Creo que ya es hora de que también eche la revolución allí, en la revolución de ese presupuesto para los cuerpos de bomberos que sí necesitan manejarse de mejor manera. Una vez más, felicitaciones a todos ustedes los que hacen el cuerpo de bomberos. Me genero nada más una solicitud, yo no sé, el inconveniente que nosotros tenemos acá es que el despacho de RECU no nos hacen de una manera pronta, de una manera ágil. Nosotros a veces recibimos llamadas, pero muy tarde. Otra cuestión es que la situación, no sé, los despachadores no conocen la situación geográfica de Girón. Hay veces que nos despachan una ambulancia, hubo recién un caso que despacharon ya varias veces, ambulancias de Santa Isabel a llegar acá cerca del Pongo. Nosotros al Pongo tenemos prácticamente 5 minutos y ellos están a unos 20 minutos. Igual a Cercos de Lenta, el último incendio que tuvimos, despacharon directamente a Santa Isabel. Nos mandan a veces a nosotros, quieren despacharnos a partes de Navón. Entonces, usted como autoridad que tiene, solo le pido el favor que se cocine para llevar la mejor solución a la gente necesitada, que no podemos perderse ni un minuto de tiempo. He sido testigo presencial de él, el sacrificio que demuestra todo su personal. A ese personal que está frente aquí a usted, mis felicitaciones. Momentos de ocio, ellos están dedicados a salvar las vidas. Y aquí se dio un caso del señor del pueblo de Bombeos, que también pidió su vida, por rescatar la vida de otras personas. Como yo siempre digo, felicito a la acción, porque a veces ellos van y no saben si regresarán a sus hogares, si regresarán con vida. Y también agradecer todo el beneficio que para el museo representa el cuerpo de Bombeos. A manera de sugerencia quisiera decir, si de pronto se puede llegar a las comunidades, nosotros mantenemos reuniones, a veces mensuales, trimestrales, con los miembros del agua potable, de los canales de riego. Creo que son los espacios adecuados para llegar a concienciar a la gente, porque lo mejor es la prevención. El municipio de Girón, a través de todos, casi todos estos años, el presupuesto se ha venido dejando un presupuesto, también el año anterior, quizás para la compra o adquisición del vehículo, de alguna manera estábamos también dejando un presupuesto, pero que no se pudo concretar debido a que no se cumplió con la impostación.